El alcalde de Río Frío se reunió con algunos representantes de la zona rural y concejales en su despacho con el fin de socializar detalladamente el acuerdo municipal que reglamenta las nuevas tarifas del alumbrado público. El mandatario Pío Francisco Javier Álvarez evidenció las proyecciones a corto, mediano y largo plazo del acuerdo, resaltando sus características principales, entre ellas la expansión o instalación de nuevas luminarias, pues la anterior concesión que finalizó en el año 2017 no contempló este importante aspecto, razón por la cual en los últimos 20 años no se instaló una nueva luminaria en toda la geografía municipal. Y que el alcalde que hubiese o la alcaldesa que hubiese con el consejo que le hubiese tocado este periodo, le tocaba modificar las tarifas por ley, le tocaba modificar las tarifas por norma, ¿por qué? Porque así lo exige el Estado colombiano. Dos, el municipio ha crecido en 20 años y necesita expansión. Tres, el municipio tiene unas lámparas paquidérmicas viejas de sodio, que hay que proyectar un municipio diferente, con un alumbrado diferente, con un alumbrado leque. Y que hay unas tarifas que las regula la CRE, la Comisión Reguladora de Energía y Gas, que nada tiene que ver el alcalde ni nada tiene que ver el consejo municipal. Está claro que en Colombia cuando una familia consume más de 180 kilovatios más, el gobierno te castiga, te cobra otra tarifa. Así que revisen sus recibos. Si usted está consumiendo más de 180 kilovatios mes, es porque algo posiblemente está pasando dentro de su casa. Porque hoy, después de 20 años, nosotros grabamos a Smurf y Cartón Colombia, que es una multinacional. Grabamos a las dos compañías de electricidad, la Microcentral 1 y la Microcentral 2. Y cuando digo grabamos, es que les cobramos impuestos que no le venían cobrando anteriormente. Grabamos a Smurf y Cartón Colombia, grabamos la línea 500 que pasa por la cordillera, grabamos a Claro y a Movistar, grabamos los bancos privados para poder subsidiar la gente más humilde. Y 4. Cuando se cambia de operador, se presentan inconsistencias. En este caso se ha presentado una inconsistencia. Han grabado al campesino cobrándole alumbrado público. Y no es así, porque el acuerdo municipal dice que no se le debe cobrar a la zona rural. Pero este es un proyecto que en ningún momento laceró la gente humilde. Han desinformado, le han dicho a la gente la realidad que no es. Y vamos a salir a las comunidades y vamos a salir a los corregimientos, a las veredas, a explicarle a la gente. O usted si es de Salón y que revise su residuo de Strato 1, si le bajó o no. Si usted vive en la cabecera municipal de Río Frío, revíselo si le bajó. Si usted vive en Fenicia, en la cabecera en el Strato 1 tuvo que haberle bajado. Sino que hay desinformación y claro, este es un año 2019, un año de elección popular, un año de política y así se juega el ajedrez político en Colombia y en muchas partes del mundo. Con desinformación para que algunas personas con intereses traten de llegar donde quieren llegar a un consejo, a una alcaldía o a otras alcurnias del Estado colombiano por medio de la elección popular.